¡Suscríbete al canal! Y como siempre siempre va a haber ardidos que van a tener que responder comentarios que a sus ídolos no contestan la neta este wey está obsesionado con yo soy Loki mirando todavía que yo soy Loki sube cringe y clivite y donde explota sobre explota brocaven un solo juego muriéndose de hambre bueno gente eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!